Felices Pascuas a todos ustedes que esta noche vinieron y los que están con nosotros en... Ya pensé que me iba a morir ahorita porque mi sermón dije ¿dónde está? ¿Dónde está? Estoy tan contento de que tantos de ustedes hayan venido esta noche y los que nos están viendo a través de las redes sociales, bienvenidos todos. Cuando yo estaba en el seminario y en el seminario ustedes saben cómo era la comida, siempre nos daban huevos. En la mañana eran huevos con frijoles, en la... para el lonche huevos con papas y para la cena a huevo huevos. Entonces, por eso no me faltan. Pero cuando estaba yo en el seminario siempre me recuerdo que uno de los profesores nos despertaba a las cuatro y media de la mañana. También hay un cuarto de los chillones, si los niños están haciendo ruido pueden ir, se escucha todo re bien allá, ¿verdad? No está prendido el... si me escuchan allá, se escucha. Cuando está un niño haciendo mucho berrinche, no sean amables de ir allá, por favor. Porque así no puedo yo dar el sermón. Cuando estaba yo en el seminario, uno de los profesores nos despertaba a las cuatro y media de la mañana, todas las mañanas, yendo por el pasillo de la... en el... por los pasillos en el seminario y tocaba la campana siempre... ¿De dónde creen que agarré yo esto de tocar la campana? Porque así me despertaban por años y años tocando la campana. Iba por los pasillos y nos decía, gritando... Rise and shine a todos en frente de su cuarto, ¿no? ¡Levántate y brilla! Rise and shine... Recuerdo eso cada vez que toco la campana aquí con ustedes. ¡Levántate y brilla! ¡Aquella primera Pascua, Dios el Padre le dijo a su Hijo lo mismo! ¡Levántate y brilla! ¡Resplandece! Y Jesús resucitó y su resurrección en nuestra vida encuentra... Y en su resurrección nuestra vida encuentra su significado. Y cuando todo nuestro sufrimiento y tristeza es abrazado por nuestro Dios amoroso. Él resucitó para que nuestro quebramiento no gane. Todos ustedes han sido quebrados en sus vidas. Y el Dios... Que está aquí... Está en ti y está contigo. Él resucitó. Para que ya no seas tú quien viva, sino Cristo, quien vive en ti. Nuestros fracasos no ganan la fuerza de Dios. Sí. La muerte no tiene la última palabra. El amor de Dios. Por eso podemos decir nosotros... ¡Aleluya! ¿Sabes que me recuerda esa campana en el seminario? Cuando tan a menudo... Yo me quería meter bajo mis cobijas... Y decía que solo quiero diez minutos más para dormir. Y eso se convertiría en una hora. Todo eso... Porque no quería yo levantarme y brillar. En el seminario yo me metía en muchos problemas. Porque... Porque... Siempre quería dormir más. No me quería levantar a las cuatro y media de la mañana. Siempre quería... Dormir más. Tenía muchos problemas yo... Con eso... Porque mandaban... Porque mandaban... A... Otros... Padres que vinieran a despertarme... Y me levantaban de la cama... A veces... Con agua fría. Todo el problema... Porque no quería yo levantarme y brillar. Prefería yo... La tumba de esconderme debajo de la cobija. Ya que se sentía bien... Estar debajo de las cobijas. Y cuantos de ustedes... Se sienten re bien... Escondiéndose... Debajo... De sus propias cobijas. Prefieren la cueva... La tumba... Que hacer el trabajo duro... De levantarse... Y brillar... Y resplandecer... Y vivir la vida... Que Cristo quiere... Que vivamos nosotros... Así como... Resucitó Él... En su cuerpo glorioso... Nosotros ahorita... Somos ese cuerpo... Mírate a ti mismo... Como Cristo... Resucitó... A su cuerpo glorioso... Él quiere que tú... Que eres también su cuerpo... Resucites... No es que estamos celebrando nosotros... Que Cristo resucitó... Hace dos mil años... Queremos nosotros celebrar... Nuestra propia resurrección... Del lugar de los muertos... Hay muchos... Que están caminando ahorita... Muertos... Metidos... En su propia cueva... Escondiéndose... Debajo de sus cobijas... No quieren ustedes... Quedan... Levantarse... No quieren brillar... No quieren escuchar... Esas palabras... Que yo no quería escuchar... Tampoco... En el seminario... Rise and shine... ¿No? Levántate y brilla... Viva la vida... Ese es el mensaje... De la Pascua... Dios no quiere... Que tú te sigas... Escondiendo... Que vivas en una cueva... En una depresión... En una ansiedad... En tus problemas... ¿Cuál es la tumba... En la cual te encuentras tú... En tus adicciones... Dios no te quiere ahí... Dios no te quiere en una vida... Donde estés abusado... Donde estés pisoteado... Donde te sientes que no vales... Dios no te quiere solo... En una soledad... Sin una pareja... Dios no quiere eso... Dios quiere que... Te levantes... No cada vez que Cristo encontraba... A unas personas enfermas... Que les decía... Levántate... Como a ese hombre paralítico... Que le dijo... Levántate y viva la vida... ¿No? Viva la vida... Ese es el mensaje de la Pascua... Rise and shine... No... Levántate y brilla... ¿Prefieres tú las cobijas... Que te escondan? ¿Cuántos de ustedes... Viven vidas escondidas? ¿No? A las escondidas... Se esconden... Esconden en su vergüenza... En lugar de buscar ayuda... Para su depresión... Ansiedad... Pensamientos suicidas... Esconderse en la vergüenza... Esconderse en la vergüenza... En lugar de recibir ayuda... Para sus problemas matrimoniales... Esconderse en la vergüenza... En lugar de aventurarse a salir... Y encontrar una pareja para su vida... En lugar de permanecer solo... Esconderse bajo las sábanas en su adicción... En lugar de buscar ayuda... Preferimos la tumba y su oscuridad... Ya que parece ser mucho más cómodo... Que comenzar un programa... Un programa de doce etapas... ¿No? Como... Alcohólicos anónimos... Sería fácil para mí... Esconderme... Debajo de las cobijas... Y no admitir que yo... Tenía el problema... En mi propia vida... El eating disorder... El problema de alimentación... Y no ir a el programa... En el que yo estoy... Sería... Fácil... Seguir escondiéndome... Pero eso me estaba matando... Y no buscar ayuda... Sería fácil... Esconderme... En la tumba... Y no buscar ayuda... Para... Todo lo que a mí me pasó... En mi pasado... No agarrar consejería... Ayuda psicológica... Sería... Más... Mejor... Esconderme... Como muchos de ustedes lo hacen... Estar en la tumba... Pero en la tumba... Solo están los muertos... Ustedes tienen que decidir... Quiero yo... Estar muerto... O quiero vivir... Y si quieres vivir... Tienes que salir de la tumba... La tumba es mucho más cómoda... Que dar un salto de la cama... Ustedes no quieren... Prefieren su... Su odio... Su rencor... No quieres llamar a ese hermano... Con el cual estás separado... Has tenido problemas con ellos... No se hablan ustedes en sus familias... No quieren dar el primer paso... Y ir... Y pedir perdón... Aunque tú dices... Me han hecho a mí el daño... No quieren salir de esa tumba... ¿Cuál es la tumba... En la que te has metido tú? Es la tumba... De... Escuchar... Solo cosas que te llenan de odio... Y división... Y miedo... Mirar basura en la televisión... Mirar novelas... Por eso tantos de ustedes... Como viven... Se llaman novelas... Para que no las veas... No quieren... Agarrar ayuda... Todos ustedes que me ven de Las Vegas... Y aquí tenemos mucha visita ahorita de Las Vegas... No... Trabajan en casinos... No... Cuánta porquería allá... Cuántos adictos... Agarran su cheque hasta los que trabajan... ¿Verdad? Y lo primero que hacen es lo... Lo tiran allá... Aquí alrededor tenemos casinos también... Y los tarrugos van para allá... Y no quieren agarrar ayuda... Para su adicción del casino... Porque la maquinita me va a pagar... ¿Ah? Prefieren la tumba... Quieren ver muertos... Vayan al casino... Ahí están... Fumando con oxígeno... Sobando a la maquinita... ¿Verdad? Dándole besos... ¿No es así? No... Porque me va... Me va a pagar mi maquinita... La decoran... Se ponen sus santitos allá... ¿No? Todo eso... ¿No es así? ¿Ah? Cristo lo hizo... Ahora eres... Tú, su cuerpo... Y Él vive en ti... Y ese mismo poder de la resurrección... Que resucitó a Jesús... De entre los muertos... Hace dos mil años... Está en ti... ¿Crees tú esto? No creo... Aquí cantamos todos... No... Pero requiere participación... Para llegar a la resurrección... No quieres participar... Porque si lo hicieras... Si lo realmente hicieras... ¡Lo harías! Es una decisión... ¿Dónde está la fe? Toda la gente me está siempre preguntando... Padre, ¿Dónde está la fe? ¿La fe dónde está? ¿En la mente? ¿No? ¿En mi corazón? ¿En mi alma? ¿Dónde está la fe? ¿No? ¿La fe está dónde? ¿La fe está en tu trasero? ¿No? ¿Está la fe... ¿Cómo ustedes dicen trasero? En el Culiacán, Sinaloa... ¿Ok? Ahí está la fe... Porque la fe es una decisión... Yo tengo que decidir... Ustedes decidieron hoy estar aquí... Están decidiendo mirar ahorita... Esto... Y también tienen que decidir... Vivir... No piensen que los muertos... Los que están ya muertos... Tantos de ustedes preocupados... De los que se han ido... ¿No? Ellos son... Dicen ustedes... No hay que pedir por los muertos... Ellos son los realmente vivos... Nosotros somos los que nos estamos muriendo... Cada día... Y muchos... Y muchos... Muertos... El pecado nos lleva a la muerte... Dice la Biblia... Toda clase de pecado... Nos trae la muerte... Decida... ¿No? Ahí está tu fe... En lo que haces... No te amo Diosito... Eres tan bonito... Demuéstralo... Con los hechos... ¿Quieren ustedes milagros? Hoy trajeron galones de agua... No... Hasta tinaja una persona trajo... Una tinaja... Siempre me hace recordar... Manolo... Cuando yo estaba en Crescent City... Que andaba atrás de mí... Con galones y galones... Y un día lo encuentro... En el Walmart... ¿No? Ya... Porque no me encontró... En la parroquia... Y alguien le dijo... Como era pueblo chico... Y ustedes saben... Pueblo chico... Chisme grande... También infierno grande... Obviamente... ¿No? Y... Le dijeron... No... Pues encuentras al padre en el Walmart... Entonces... ¡Va corriendo! Con el galón... ¿No? Tráiganme un galón de ahí... Para mostrar... ¿No? Sí Andrea... Gracias... Ok... Y... Andaba corriendo... Atrás de mí... Con galones... En sus manos... Padre... Padre... No... Padre... Yo ocupo... Que me bendizcas... Mi agua... No... Que me bendizcas... Mi agua... Esta persona... Hasta puso sus iniciales... No... Padre... Yo ocupo... Que bendizcas... Mi agua... Mis galones... Y yo dije... ¿Qué es lo que está haciendo este con los galones? Yo ni sabía... Y no me importaba... Para ser sincero... Con ustedes... Porque solo me quería deshacer de él... Entonces... No... Entonces... También soy un ser humano... Para que sepan... No... Entonces... Me dice él... No... Ocupo... Agua bendita... Agua... Yo no sé que hacía él con... Agua bendita... De veras... Yo no sabía... Una vez... Una señora también... Mucha, mucha agua bendita... No... No les puedo contar esto... No... Esa señora quería... Agua... Tanta agua bendita... Porque todos los días... Llenaba la... La tina... en su casa, ok, y cuando su marido regresaba a la casa del trabajo, se tenía que, todo lo que yo tengo que escuchar, su marido se tenía que meter en la tina, ¿no? Y para revisar que si le fue infiel ese día, y yo tengo que escuchar todas estas cosas y no reírme. Y, o sea, ¿saben cómo revisaba ella? No les puedo contar, no puedo. O sea, si iban para arriba o para abajo, ok, ya no voy a contar. Pero este Manolo andaba atrás de mí para, cálmense, ¿no? Entonces yo le dije, Manolo, ya, mira, porque yo ya dije, no, eso no puede continuar. Le dije, mira Manolo, invítame a tu casa y te voy a bendecir la llave. Entonces, y no les voy a decir que si lo hice o no, porque van a estar escribiendo cartas, obviamente. Pero todo eso, porque nosotros queremos que el agua bendita nos traiga milagro o aceitito. ¿Por qué ustedes todo lo quieren tan grande? Hasta hoy en día una persona llegó con tinaja, todo lo quieren grande. Les doy una virgencita chiquita de Guadalupe, la quiero más grande. Entonces ya traje unas más grandes. Más grande. ¿No? Sirios, tan chupados. Lo quiero grande, padre, y grueso y gordo. No, porque así tienes tu fe. Porque crees que esta cosa te va a traer el milagro. Porque tú no quieres poner de tu parte. Si tuvieses fe, solo como tan chiquita como granito de mostaza, le pudieses decir a la montaña, muévese y la montaña se moviera. Poquito. Tú tienes que hacer, el agua bendita no te va a hacer milagro si tú seguirás igual. De mal hablado, siguiendo en tu odio, en tus rencores, juzgando, andando en los malos pasos. Ustedes creen en un Dios violador. Ese es su Dios de muchos de ustedes. Que me tome a fuerza. ¿No? Dios es un violador. No, Dios es un caballero. Tú solo pones poquito y Dios pone lo demás. El problema es que no queremos poner lo demás. No queremos poner lo poquito. ¿Y lo poquito sería qué? Rise and shine. ¿No? Levántate y brilla. ¿No? Rise and shine. Quita las cobijas. Cobijas. Tienes que quitarte las cobijas de la cara y levantarte. Tengo una pregunta para ustedes esta noche. ¿Quieres tú resucitar con Cristo o prefieres quedarte muerto? San Pablo nos dijo hoy en la carta de los romanos. Ustedes que habéis sido bautizados en Cristo, también habéis sido bautizados en su muerte para participar de su resurrección. Estoy hablando o no. ¿Qué dijo? Para participar. ¿Vas a participar o no? Entonces tienes que hacer. Espérate. Deja de esconderte detrás de las máscaras y levántate y brilla esta Pascua y admite que te tienes que quitar la máscara, que hay muchas cosas detrás de la máscara en tu vida que te están matando. Dios nos está llamando a la vida. Pero si aceptamos la vida, a la que Dios nos está llamando, tenemos que deshacernos de las cosas que nos están matando. Tenemos que deshacernos de las cosas que nos están matando. ¿Quieres hacer eso conmigo? Es un proceso. ¿No? Ustedes no se me achicopalen aquí. ¿No? No se achicopalen ustedes. No se me agüiten. Es un proceso. Eso. La victoria de nosotros no es que vamos a ser victoriosos de nuestros problemas. Siempre vamos a tener problemas. ¿No? Eso que yo tengo yo sé que no se me va a quitar. Que tengo que lidiar con eso toda la vida. ¿Ah? Pero ahí está. Lidiar. Estar. Estar en la batalla. Levantándome todos los días, aunque muchas veces no me da gana. Me quiero estar escondido. ¿No? Ustedes creen que a mí me da muchas veces ganas de levantarme y ir y escuchar como esta señora decirme lo que ella hace para revisar a su... que su marido le ha sido infiel. ¿Ustedes creen? Y eso ni he comenzado a contarles todo lo que tengo que escuchar. ¿Ah? ¿Me da ganas? ¿A ti te da ganas ser madre todos los días? ¿Te da ganas ir a trabajar todos los días? ¿Te da ganas de ser esposa todos los días? ¡No! Pero mi fe está en mi trasero. ¿Ah? Y me levanto y lo voy a hacer y mientras que lo sigo haciendo estoy victorioso porque mi victoria está en la batalla. No mi victoria está en que yo esté luchando. La victoria está en la lucha. Que yo me sigo levantando. No me doy por vencido. No. Ustedes todos son ya victoriosos porque están aquí. Ya están poniendo de su parte ustedes. Y Dios pone lo demás. Ponde tú, pon poquito. Nomás levántate y Dios ya pone lo demás. Así de grande y de maravilloso es nuestro Dios. No puedo yo quedarme escondido. Sabes que te está matando y sin embargo no quieres dejarlo. ¿Cuántos de ustedes quieren seguir diciendo lo que yo decía en el seminario? Oh, just a little bit longer. Solo un poquito más. No me quiero levantar a las cuatro y media de la mañana. No estás listo para renunciar a la inmundicia, a todo el cochinero que estás viendo en el internet. ¿Cuántos de ustedes ven cochinadas, pornografía, cosas en sus teléfonos, en el internet? Dices, no, yo quiero, quiero cambiar, pero lo vas a seguir viendo. No quieres ir a poner filtros en tu teléfono, en otro, no bloquear todos esos amigos que te mandan cochinadas. Quieren ustedes seguir jugando con Dios y con Dios no se juega. Poner bloqueadores. Eso sí demuestra, no, la fe está en el trasero, estoy explicando o no. ¿Tengo problema con eso? Necesito poner los bloqueadores. Ojo a todos los muchachos que están aquí. Y muchos de ustedes se aprovechan de sus papás. Y ustedes, padres, escuchen bien. Sus hijos se aprovechan de ustedes porque ustedes muchos no saben de la computadora. Y ellos ven cosas que no deben de estar viendo porque ustedes lo permiten. Sus hijos no deben de ver la computadora solas en sus recámaras. Tú debes saber lo que tus hijos están viendo. El mundo te los está tragando. Y ustedes se hacen mensos. Cuando le sacas un teléfono a tu hijo, le pones un bloqueador para que no entre a esas páginas. Porque hay muchos en el mundo, ladrones, demonios que quieren robar el alma de tu hijo. Y muchachos, muchachas que me están viendo. Y también hombres, muchos en los años 30. Ustedes, los que tienen 25 años, 30 y 35, se te está parando ahorita. Pero si sigues viendo las cochinadas, por tener el cerebro lavado, después no se te va a funcionar. Por eso ahorita, ¿cuántos hombres de 30 años, 35, ya no pueden funcionar? Solo tienen, para poder estar con su mujer, tienen que tener una película de esas puesta. O tienen que agarrar pastillas para poder funcionar. ¿Eso quieres tú? Sigue viendo las cochinadas. Síguele, síguele. Después, vienen llorando. Eso no quieren escuchar ustedes. Es un problema fuerte. Ahorita. Fuertísimo. Y más, entre los latinos, porque sus hijos se aprovechan de que ustedes no saben mucho de computadoras y de estas cosas. Y el mundo se los está robando. ¡No dejen ustedes! Porque la pornografía te suelta un químico que se llama dopamina. Es el químico responsable del placer en el cerebro. Y esas imágenes bombardean el cerebro bien rápido. Y es por eso que después, una mujer ya no te va a llamar atención. ¿No? Porque no más es una sola imagen. Y tú ocupas tener muchas, 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 muchas. Por eso no funcionan después. ¿Por qué tantas? Vean ustedes la tele. Los comercios, los anuncios que están promoviendo todo el tiempo. Cada, 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 dos anuncios son sobre las pastillas para ayudar a los hombres. Y si un hombre ocupa estas pastillas, la iglesia lo permite. Obviamente, eso es bueno. Porque en el matrimonio, el hombre tiene que funcionar. Es un problema fuerte cuando no lo está haciendo. Y ustedes, vergonzosos, cuando ya llegan a una edad donde no pueden funcionar, vayan con un médico, no hay ninguna vergüenza y pidan ayuda. La medicina es un regalo de Dios. Nos estoy incomodando diciendo estas verdades. Pero es bueno saber. Nada de solo voy a confesarme una y otra vez. Y confiesan lo mismo, pero no hacen nada para cambiar. Dejen de jugar con Dios. No más admiten, no quiero renunciar a lo que estoy haciendo y sas. Es una decisión. Todo esto se debe a que no queremos renunciar a lo familiar. Preferimos las cobijas. Preferimos la muerte que la vida. Y si mi alma está muerta, no me importa si estoy engañando a mi esposa. O si engaño en mis impuestos. Falsifico los impuestos. ¿Cuántos hacen eso? No me importa si robo, o miento, o chismeo, o sigo siendo egoísta, o tengo una cuenta bancaria tan rellena y nunca comparto. Ustedes que están aquí se olvidaron. ¿Cuántos mandaron a sus familiares en México, o en El Salvador, o en otros países ahorita, para que tengan también una Pascua? Eso también es pecado, no compartir. Ay, pero lo van a gastar en las chelas, que te importa. Que lo gasten en lo que quieran. Que no sepa la mano izquierda lo que haga la derecha, dijo Cristo. ¿Cuántos mandaron? No me va a faltar. No te va a faltar. Dios me llama a la vida. Me está llamando a levantarme y a brillar. Ustedes prefieren estar arrastrados en el lodo que levantarse y brillar. Quiero terminar yo con esto. Nunca se me va a olvidar ir a un lago en un pueblo cercano donde yo crecí en Polonia. Y yo no sabía nadar en ese tiempo. Y iba yo con mis abuelos, los que me criaron en Polonia. Y allá había un lago, tipo aquí, el Clear Lake. Bien mugroso el lago. Y bien gediondo también. Pero nosotros no teníamos donde nadar. Entonces teníamos que nadar en ese lago, porque no había albercas. Entonces ni modo. No, a huevo teníamos que ir a ese lago. Y yo no sabía nadar. Y nomás estaba yo en el lodo. Y estaba arrastrándose con las manos así en el lodo. Moviendo las manos. Y levantaba mi cabeza y le decía yo a mi abuelita. Mira abuelita, mira, estoy nadando, estoy nadando. ¿Estaba yo nadando? No. Estaba yo arrastrándome en el lodo. ¿Cuántos de ustedes no quieren nadar en esta vida? Se están arrastrando en el lodo. El lodo es todo lo que te tiene. Esclavo. Esclavizado cualquier pecado, cualquier cosa que te tiene en una cueva, debajo de las cobijas, escondido. Todo eso te está teniendo en un lodo. Te estás arrastrando en el lodo en vez de vivir. Eso me hace recordarme a Pedro que estaba pescando toda la noche. Y no pescó nada. ¿Se acuerdan? Estaba Pedro con los otros apóstoles pescando y no pescó nada. Y llega Cristo. ¿Y qué les dice? Ustedes, echen las redes a las aguas profundas. The deep waters, put out into the deep waters. How do you say that in Spanish? Put out into the deep waters. Las aguas profundas. Echen las redes en las aguas profundas. Estaban en la orilla, arrastrando en el lodo. No podían ellos cachar ninguna pez. Toda la noche hemos estado nosotros pescando y no hemos pescado nada. Y así muchos de ustedes también. Nunca me ha funcionado esta vida. Siempre he fracasado yo. A lo mejor hayas fracasado antes. En una relación has tenido cinco hombres o cinco mujeres. Lo que sea. Pero el hecho de que fracasaste no significa que tú eres un fracaso. El hecho de que fracasaste una vez. Que intentaste perder de peso o salir de la depresión. O salir de una adicción. O mejorar tu matrimonio. No, una vez, no, fracasamos. Pero no significa que vas a fracasar de nuevo. Echa las redes a las aguas profundas. Salte de la orilla. Y echa las redes a las aguas profundas. Pedro no quería, ¿verdad? Pedro es el modelo de la fe para nosotros. Él no quería despegarse de la orilla del lodo. No quería dejar de arrastrarse en el lodo. Pero, ¿qué dijo? Pero si tú me lo dijiste, Señor. Pero si tú me lo dijiste. Voy a hacerlo. Sin embargo, dijo. Porque tú lo dices. Echaremos nuestras redes a las aguas profundas. Porque tú nos lo dices. ¿Qué te está diciendo esta noche Cristo? Echa tu red. Tú que estás sola, solo. Echa la red. Vete a buscar a alguien. Fracasaste una vez. No significa, no. Tú, tú sabes lo que tú tienes que hacer. Yo no les tengo que dar una lista aquí. Cada uno de ustedes sabe lo que tiene que hacer. Ocupas medicina de un psiquiatra, de un doctor. Tienes que hacerlo. Cada uno. Yo también sé lo que yo tengo que hacer. Ustedes también. ¿O son mensos ustedes? ¿Son mensos? No. Ninguno aquí es un menso. Todos ustedes son sumamente listos. Inteligentes. Porque si no, no estuviesen aquí. Ni me estuviesen viendo. Ustedes son listos. You are smart. You know what you have to do. Entonces, hazlo. En otras palabras, echa las redes, aunque no quieres. Tu trasero, ¿no? Rise and shine. No, levántate y brilla. Mueve el trasero, en otras palabras. Mueve el... Mueve... No... Muevelo. Muevelo. Y ahí va a decir yo algo. Muevelo. Muevelo. A las aguas profundas. Y cuando lo hicieron, ¿qué pasó? Cuando Pedro lo hizo, cuando echó las redes a las aguas profundas, ¿qué pasó? De tanto, de tanto, de tanto pez que agarraron, de tanto pez que pescaron, ¿qué se empezó a hacer? Las redes se empezaron a quebrar. Y lo mismo va a pasar en tu vida. En otras palabras, abajo con las redes y arriba vendrán los peces. Esa es la fe. Abajo. Con las redes. ¿No? Mueva el trasero. Muévalo. Y arriba. Yo se lo garantizo a ustedes. Abajo. Con las redes. Y arriba vendrán, esa es mi fe. Y arriba vendrán los peces. Pero para eso, tienes que... Hello, hello. Hello, hello. Para eso, tienes que... Rise and shine. Levantarse... Y brillar. Levantarse... Y vivir. Aleluya. ¡Gracias!